Este episodio de Life Whispers Podcast es traído a ustedes por McDonald's, sirviendo orgullosamente a las comunidades desde el 1965. Me acuerdo que cuando era chiquita hubo una época que vivíamos súper lejos de la escuela, y a mamá no le daba tiempo de get us ready in time, have us eat breakfast y llegar a tiempo a la escuela. Así que salíamos súper temprano y siempre pasábamos por McDonald's a recoger desayuno. We really thought we had the coolest mom. Y la verdad es que el recuerdo de esas mañanas compartiendo con ella y con mis hermanas, el olor a los mejores pancakes del mundo, y el camino a esa escuela son recuerdos que nunca se me olvidan. Bienvenida oficialmente a Life Whispers Podcast. Les presento a mi grandiosa amiga María Hinojos. Welcome, welcome. Thank you. Estoy excited porque siento que esto, y estábamos hablando de esto antes de empezar a grabar, que we had it in the calendar for such a long time. Una de esas entrevistas que es como que, ok, I want to see how this works out, porque son tantos meses planificando, así que. Ay, ya sé, estaba long overdue, pero aquí estamos. Aquí estamos, which is all that matters. Bueno, yo me inventé como un segmento y me gusta organizar mi vida como, bueno, mi vida es tu podcast, como en diferentes segmentos, porque a veces hablo como, no sé, le pongo un tema a un season, o traigo a mi papá randomly y lo quiero traer de nuevo a que dé consejos, entonces le llamé a eso, consejos de papi. Pues esto se llama como las preguntas que nadie me hizo. Tú sabes, en Instagram cuando la gente dice, para todos los que me preguntaron. Y tú eres así. Y tú eres así, ¿quién te preguntó? Literal, pues estas son preguntas que nadie me hizo, pero me las hice yo. Entonces, obviamente conocer a alguien como tú, tú eres mi amiga, para las personas que obviamente no conocen a María ni nuestra relación, which is probably everyone but our friends of the college, que van a escuchar este episodio. María era mi roommate en college, way back when. Literal, tipo, 20, 2010. Y justo estuve en México en diciembre y en verdad fue como que una buenísima experiencia de darnos cuenta que a pesar de que pasan los años, la amistad sigue igual y tenemos un capítulo bien bonito en común y siempre es chévere mantener esas amistades y recordar viejos tiempos. Y en esa nota, bueno, María es una rockstar, ha sido muy cool conocer obviamente quién tú eras en college y verte evolucionar en la profesional y eres obviamente el ser humano que eres hoy día. Entonces, me encanta que el tema de hoy es básicamente cómo ser una guionista fabulosa. Podemos decirlo así. Gracias por lo fabulosa. Guionista, si soy fabulosa, también. También. Sí, no, buenísimo. So, quiero como obviamente go back a little porque sé que tu journey no necesariamente empezó con que ibas a ser guionista. So, quiero conocer un poquito de dónde, cómo surge esa carrera. Y luego vamos a irnos deep en qué significa escribir guiones para películas, para series, trabajar en producciones grandes y siento que cada vez como que más grandes con plataformas increíbles porque sé que estamos hablando de Amazon, estamos hablando de, creo que no era HBO, no, ¿cuál era la otra? De series, Netflix, ahorita estoy haciendo una para Amazon, una peli para Paramount Plus. Paramount, esa es increíble. O sea, ya estamos hablando de grandes ligas, increíbles proyectos, estás envuelta en muchísimas cosas, así que nada, I have a list of questions, así que son muchas. Cuéntanos de cuando tú eras mi roommate, ¿hacia qué te encaminabas en tu carrera? Y luego, ¿cómo eso fue evolucionando? Pues yo estudié, o sea, mi carrera es B, o sea, íbamos en Emerson College juntas y yo lo que quería hacer era actuar. Y un poco, ese era como mi sueño de niña, era como lo que yo soñaba y era de las que iba caminando en la calle y soñaba que algún día alguien me iba a escupir y iba a decir, tú, y sí, porque mis papás no me, era como, bueno, cuando seas grande puedes tú estudiar lo que tú quieras y será tu decisión, pero ahora no. Entonces siempre era como eventualmente en el futuro. Y siempre fui la que estuvo en las obras de la escuela y como que, ¿sabes? Siempre me gustó el teatro en la escuela y tal. Y a la hora de decidir que quería estudiar, primero pensé, bueno, quiero estudiar comunicación, porque como que eso se ve quedado en el pasado, como que ya no había, como que no estaba segura y de repente un día para otro fue como, ok, eso es lo que quiero estudiar. O sea, eso es lo que quiero hacer y entonces me metí a ver escuelas y dónde están y bueno, caí en Emerson y Emerson es una escuela increíble porque estaba estudiando Theater, o sea, Theater Studies in Acting. Entonces yo tenía, en mis materias estaba estudiando como clases de actuación tal, o sea, pero también como historia de teatro, de performing arts, tal. Y desde que empecé, me empecé a dar cuenta que todo el proceso de conseguir un rol en una obra de teatro, en una película o en lo que fuera, requería del proceso de hacer una audición. Y ese proceso siempre me costó trabajo, o sea, no, siempre me estresaba mucho y como que estaba mucha energía, pero bueno, era en lo que estaba en ese momento. Y desde el principio se me hizo como muy frustrante no poder realmente hacer los papeles que yo quería o con los que me imaginaba o los, ¿sabes? O sea, como que me sentía muy encasillada, bueno, por mi edad, o sea, más allá del talento, por la edad, por el físico, por lo que sea que esté buscando el director, siempre, o sea, se reduce mucho las posibilidades de los personajes, más allá todavía de, pues, la competencia. Entonces, de repente dije, bueno, ¿y qué tal que yo me escribo mis propios papeles? O sea, ¿qué pasaría si yo empezara como a escribir para mí? Bueno, y antes de eso hubo como esta idea donde yo empezaba a leer las obras de teatro para aprenderme mis líneas o lo sé, y de repente son esas cosas que ya sabes, pero tienes ese como aja moment de decir, espérate, ¿alguien se sentó a pensar estos diálogos y esta historia? Como, claro, ¿alguien lo escribió? Como, o sea, como esas cosas que has presentado, como, claro, el autor es, pero no te imaginas el proceso. Y entonces de repente le caí a ese teatro y fue como, wow, no sé si es algo que yo pudiera hacer, pero, pero bueno, será. Y entonces había una clase de playwriting y me acuerdo que le escribí al maestro y le dije, yo nunca he escrito nada, pero ¿será que puedo entrar? Y como, claro que sí, bienvenida. Y pues de ahí empezó el proceso, me gustó muchísimo y como que seguí en el camino de la actuación y, pero seguí escribiendo y pensaba como en las cosas que quería hacer y saliendo recién graduada, me mudé a LA y seguí como tomando cursos de, de guionismo y como de improv y como seguí, como que quería crecer eso. Y en ese momento también estaban como muy en su auque. Kina Faye, Amy Poehler, Mindy Kaling, todas estas como mujeres que no solo son actrices, pero están detrás de sus proyectos y son productoras, son escritoras. Y como que yo las veía y leía esas diversas y decía, me identifico ahí. Porque había otra parte como de, ¿sabes? Esta idea colectiva de los escritores, este, como serios, intelectuales, este, y yo decía, es que no me identifico, yo no sé si yo tengo eso. Y cuando vi a este tipo de escritoras dije, ah, eso sí, eso sí, ahí sí me veo. Entonces ese fue un poquito el camino y a lo largo de, de, de que, de que fui escribiendo y me fui actuando y como que hice cositas, como que el guión fue lo que tomó como un poco el rumbo de mi vida y en donde me sentía como más, más yo, más contenta, más, como donde estaba mi talento y lo que mejor hacía. Entonces. Claro. Tu autenticidad, ahí era donde la parte más auténtica de quien tú eras como, como talento, como persona, como, sí, sí, tu individualidad. Es interesante. Me parece súper interesante porque siento que, obviamente, y esto es algo que en una semana voy a hablar en un grupo de, de jovencitas, ¿verdad? Del tema profesional y me dijeron, nos encantaría que vinieran a hablar de, no sé, darle tips a estas niñas que tienen 12 años que no piensan en su futuro, que vayan como que desarrollando algo para encaminarse a su camino, a su, a su futuro profesional. Y yo me puse a pensar que como que a esa edad tú lo que tienes es que precisamente desarrollar tu individualidad y reconocer qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan. O sea, me encanta que, obviamente, te lanzaste. Bueno, una carrera de actuación es una carrera retante. Sea la mejor, sea no la mejor, sea lo que quiere la persona que está casting o, sabes, como que no importa qué circunstancia es, es una carrera retante. Pero tú misma reconocer como que, guau, que es un fact de esta carrera que no me funciona o que no me funciona la audición. Y entonces empezar a pensar cómo me puedo mantener lo más cerca de esta línea porque, evidentemente, es algo que te gusta, pero trabajando bien cerca a lo que me hace sentir cómoda y me hace sentir yo, me parece brutal. Es un excelente ejercicio. Creo que sobre todo, porque luego lo pienso mucho y digo, no lo tenía claro. O sea, tampoco, o sea, creo que en esa edad, a esa edad, creo que a esa edad todavía el futuro se siente como muy, como que la vida real se siente todavía como muy lejana, como que todavía ese concepto se sigue sintiendo como un concepto y no como una realidad. Y siempre sí es, o por lo menos en mi experiencia, se sentía como lejano, como cuando sea, cuando pase, cuando. Y creo que realmente no lo tenía muy claro y fueron, creo que también es un poco parte de la vida. A veces planeas muchas cosas y luego la vida solita te va llevando un poco como que te encamina y creo que cuando estás dispuesto como a experimentar, explorar y a decir, bueno, a ver qué pasa por este lado y por este otro, de repente surgen las cosas porque creo que ni siquiera tenía la madurez o como la visión realmente a futuro de entender muchas cosas y creo que las cosas se fueron dando y creo que tampoco me resistí tampoco a decir no. O sea, claro, había momentos que decía que voy a dejar, voy a dejar la actuación y me daba esta inseguridad, ¿sabes? Como que voy a hacer la, como voy a hacer un fracaso como actriz, entonces voy a ser guionista y de repente me cuentan que no, que solamente había tornado como mi camino hacia otro lado y que estaba floreciendo en otro camino y que lo otro me había dado mucho y que fue como parte de donde surgió esto y que me encanta, ¿eh? O sea, no lo descarto de hacerlo de otras maneras, pero sí, como que siento que también es parte como de dejar escuchar lo que hay a tu alrededor a ti sin sentir que tienes que tener un plan ABCD, sin soltar tampoco como... O sea, es como no quitarlo del renglón, pero tampoco forzarlo para que solita como que vayas como... Nutriendo tus habilidades, lo más sensato, aunque te digo, se dice fácil, creo que es difícil cuando estás aquí, puede ser complicado, es como un poco dejar que las cosas fluyan y que vayan tomando su camino sin tampoco perder rumbo o dirección. 100%. Pero ese balance creo que es de las complicadas de la vida en general. 100%. Y en toda la área, no solamente la profesional. Exacto, exactamente. Pero bueno, nada, o sea, obviamente hindsight is 20-20, ahora tú estás mirando hacia dónde has llegado y has visto cómo todo ha funcionado perfectamente. En ese momento, anyway, aunque no sabes exactamente y tal vez no tienes esa certeza o esa confidence en las decisiones que estás tomando, te vas moviendo pues en Los Ángeles, poquito a poco, a este mundo del guionismo, y luego, ¿qué sucede? ¿Te quedas en Los Ángeles? ¿Te mudas? ¿Cómo funciona? Yo me quedé, yo estuve mi último semestre de la universidad en Boston, entonces digo, ajá, Emerson está en Boston y entonces tiene una ley program donde yo me fui a hacer mi último semestre. Y ahí obviamente enfocada en actuación, ya sabiendo que como, ok, a lo mejor el guion es parte de mi camino, y eso sí, nunca dejé como de formarme, como de tomar clases, de tomar talleres, de seguir cosas como de experimentarlo, y me hago que dije, ok, voy a escribir un corto y entonces a ver si lo puedo hacer, que al final nunca lo hice, pero fue algo que tenía ahí, que como que iba como, pues sí, como probando, probando que se sentía, que como era, y entonces me hago que también dije, ok, la vida en Los Ángeles no es para mí. Regresé de, me regresé de Los Ángeles y dije, ok, en México como, fue hace ya, era como 2014, entonces la industria en México empezaba a crecer, pero todavía no el punto en el que está ahorita, pero empezaba como, como así, empezaba a explotar un poquito, o sea, empezaba la semillita de lo que empieza a ser ahora, entonces yo dije, bueno, yo creo que tengo más posibilidades de crecer allá, y me regresé, y, y luego hice un, le hablé a un, a una muy amiga de mi mamá, que es guionista, y le dije, claro, no sé qué hacer, porque quiero, quiero actuar, pero también quiero escribir, y no sé, como dame tu consejo, y como que me escribió como, suerte, qué padre, que quieres hacer las dos, wow, y yo como, no, pero a mí me queda hacer, estaba en este punto, de qué hago, o sea, de qué vivo, de qué, porque, si bien en Los Ángeles existe la cultura de los, de los actores que son meseros, pero al mismo tiempo, pasean el perro, o sea, en México no tanto, bueno, de qué me mantengo, ¿cómo le hago? Como un mes después me habló, y me dijo, oye, tengo un puesto como de asistente de escritores, para un room de una serie que estoy haciendo, ¿lo quieres? No tengo tanto, sí, ya sabes, sí lo quiero. That's it. Entonces ya, era como, era el asistente de escritores, de un cuarto de escritores, pues nada, ahí me fue empapando, fui, fui este, pues fui escuchando, a ver cómo funcionaba, yo tenía que apuntar como todas las ideas, chicas, pues sí, como más asistente, pero pues aprendes muchísimo estando ahí, y, y escribí una obra corta, es un concepto que se llama microteatro, que son obras de 15 minutos, donde tú como espectador vas, y ves como de, no sé, puedes ver tres obras, o cinco obras, vas comprando como el boletito del que quieras, y se duran 15 minutos, te ves una casa, tiene cuartos, te vas, ves esa obra, y vas cambiando, la verdad, entonces, puse el submission de una obra, porque tú lo metías, y escogían, y escogieron la mía, entonces yo actué, y la escribía, y como que pues ahí era una obra cortita, chiquita, tal, y a esa, esa obra la fue a ver, Marta Sosa, que es la productora de Cine y la Regia, que fue el primer guión que lo escribí, entonces cuando lo escribí, digo, cuando la fue a ver, me dijo, me gusta mucho cómo escribes, sigue así, y regresé yo a Los Ángeles a hacer, justo como a USC, como un intensivo de guión, entonces ella estaba allá, sepó que estaba allá, nos vimos, y le dije, sí, estoy aquí todavía como metiéndole más al tema del guión, y me dijo, bueno, tengo este proyecto, y entonces ahí nos solté, y dije, no me importa, a mí luego me da pena ser intensa, pero dije, no me importa, entonces voy a hacerlo, y qué pasó, Marta, y no sé qué, bueno, se concretó ese proyecto, que fue increíble, y todavía hoy en día no puedo creer que, pues como que confiaron, o sea, como que un poco apostaron por mí, yo teniendo una obra de 15 minutos, no tenía un piloto, y como que les enseñé eso, pero como que no tenía realmente mucha experiencia, la verdad es que estuve súper cobijada por un, por Catalina Aguilar Mastrota, que es la directora de Cine y la Regia, estaba ya atachada al proyecto desde que yo empecé, y ella es una súper escritora, entonces pues como que tuve un muy buen equipo, que con notas y con tal, o sea, digo, lo escribí yo, pero siempre tener un equipo de productores, y ella como empujando el guión hacia los lugares donde tenía que ir, pues fue increíble, y fue una primera experiencia que, que tuve una suerte enorme de testar, porque no es, pues no es lo normal de escribir una obra de 15 minutos, escribir una película comercial grande en México, entonces fue increíble, pero bueno, creo que siempre digo, esa obra de microteatro fue también un poco exponerme, a que más gente lo viera, y entonces pues, me encanta, yo estaba, hace poco hice una entrevista con, con una cantante que también nos mencionó que, básicamente ella hacía como, o sea, ella cantaba, y, y hacía different performances, o sea, iba a bodas, barras, ella cantaba en todo lo que pudiese, y por gig culture, bien brutal, cuando estás tratando de crecer, y convertirte en una estrella, y, y la invitaron a cantar a un sitio, que era como que, cero, o sea, sketchy, le daba vergüenza, ella como que, my ego, does not allow me to be here, pero, atiéndate, y el gig es el gig, y ella dijo, olvídate, le voy a llegar, y da la casualidad, que el baterista, que, que, tocó esa noche, era una persona, súper bien conectada, y así terminó ella, haciéndole opening a, o corista, de Juanes, en un, en todo un, un tour que hizo, y, y son momentos así, verdad, que tú dirías, un microteatro, que tal vez no es como que, this huge thing, it's only 15 minutes, pero a veces, esas cositas pequeñas, son las que te dan la llave, y realmente, donde está el crecimiento, porque, uno nunca sabe, por eso, tan importante también, hacer las cosas bien, no importa, si es algo huge, o algo chiquito, because you never know, who's gonna see you. Hola chicas, the summer we've been waiting for, is just around the corner, and our friends at Ulta Beauty, wanted to share, the following hair care must haves. Starting off, with Andrew Fitzsimons, Prism Shine Glossy Shampoo, formulated with hydrating, coconut oil derived ingredients, and aloe vera, delivering a glossy glow, to dull hair. The moisturizing treatment, glides through, and makes her super shiny, leaving it silky smooth, from root to tip. Your next summer must have, is Sun Bomb Heat Protector, which lets you say no, to heat damaged hair, decreasing blow dry time, and helps protect, against thermal damage, and breakage. This two-phase protective, formula is lightweight, nourishing, and works quickly, to help eliminate frizz, and resist humidity, keeping hair healthy, and hydrated. This last must have, is new, and our friends at Ulta Beauty, are excited to share, the Olaplex No. 9, Bond Protector Nourishing Hair Serum, is now available, at Ulta Beauty. Protect your hair, from daily damage, with this weightless, leave-in silicone-free, hair serum, to shield hair, from pollution, and provide heat protection, up to 450 degrees Fahrenheit. So, what are you waiting for? Head over, to Ulta Beauty today, and shop in store, or online, for all your summer, hair care essentials. Cuéntanos, cuéntanos de Cindy La Reija, cómo era la trama. Pues, Cindy La Reija se trata, o sea, Cindy La Reija es un cómic, que se hizo como, famoso, cuando empezó Twitter, pues, cuando estábamos en Emerson, como por ahí del 2010. Es una sátira, de una niña fresa mexicana, en Monterrey, como muy conservadora, que le urge casarse. Entonces, parece, González Compear, que es el otro, productor de la película, había comprado los derechos de Cindy La Reija, y había pensado en hacer una película, y creo que los compró hace mucho, en realidad ya ni sé bien hasta cuando llegué yo, pero bueno, era un proyecto que ya llevaba avanzado un rato y tal. Y entonces, la trama era eso, es como, vamos a ver a Cindy, salirse de su burbuja, y llegar a la Ciudad de México, y verla transformarse, para darse cuenta que el fin de la vida no es casarse. Eso es lo único que te dan, también, al principio. O te dan mucha más información. Pues, en ese había, existía como que había esta parte de, ok, la vamos a ver en Monterrey, llega a México, y existía el personaje, o sea, como la idea del personaje de la prima, y luego ya con eso, yo ya hice como mi desarrollo, y obviamente, en el desarrollo, pues van cambiando mil cosas, a lo que llegas a ver en la película. Claro. Pero, pero, ese concepto, de, de casa, de él, yo nunca creo que tuve, como realmente, esa urgencia de, de casarme, o esa presión, pero creo que como, casi todas las mujeres, existe, o nos podemos relacionar con eso, con esa sensación de, de qué significa casarte, no casarte, mis, muchas de mis amigas, yo tenía 26, en ese momento, y varias de mis amigas, se empezaban a casar, y era como, qué significaba, cuando una se casaba, lo que, lo que podía espejearte, o proyectarte a, a ti misma, que una se casara, tú no, o sea, como, o lo que yo veía en mis amigas, con otras personas, y como toda la euforia, alrededor de las bodas, de casarte, y de tal, y entonces, ubicaba eso, y, y Cindy también, tenía una parte, donde yo me identificaba, de encontrar, como tu voz, porque Cindy escribe, Cindy, o sea, tiene un blog, o sea, al principio escribe, sobre, sobre, dando consejos, de cómo casarte, y al final, pues un poco, descubriendo su voz, y que, su experiencia va más allá, de encontrar a un hombre, se da cuenta, que su voz, tiene un valor, y que puede hablar, de sus propias experiencias, sobre otros temas, y otras cosas, y, y eso fue un poco, lo que yo también descubrí, aunque yo no siento, que nunca estaba, en un lugar tan rosa, y tan conservador, o tan burbuja, como Cindy, pues si había esta parte, que te decía, como de, es que los escritores, se tienen que ver, de tal o cual manera, o los escritos, o tendría que yo, ser de X o Y manera, para que, mi voz, o sea, como realmente, tengo algo que decir, o no tengo algo que decir, y yo abrí mi blog, o sea, que fue de las cosas, que empecé a escribir, abrí un blog, y, y escribía como, ensayos personales, y, y me acuerdo, la primera vez que escribí, estaba muy nerviosa, de saber cuál es la reacción, de, de presentar tus opiniones, tus pensamientos, y tus reflexiones, y abrirlas, este, y, y que, y que va, y que la gente, qué va a decir, cuál va a ser la reacción, y cuando me di cuenta, que, que lo que tenía que decir, resonaba en otros, fue una manera, como de decir, claro, o sea, no, no tienes que ser de X o Y manera, creo que lo importante es, encontrar tu voz, y ser como, fiel a eso, a quien eres, sin tratar de ser algo, alguien más, o pretender, ser, de cierta forma, porque entonces, eso siempre, como termina trascendiendo, siempre terminas en, cuando eres genuina, y viene de una verdad, de tu propia verdad, siempre termina encontrando, creo que una verdad, universal, porque, eso pasa siempre, hasta cuando lees, algo de alguien muy diferente a ti, cuando llegas como al, al core, de lo que está diciendo, es como, al final, la experiencia humana, es universal, y por eso, las historias, 100%, se siguen, y se siguen, y se siguen repitiendo, me acuerdo cuando empecé, a tomar cursos de guión, y entender como, o sea, el arco, de un personaje, siempre va, de, o sea, el protagonista, siempre cree que, quiere algo, y se da cuenta, que necesita otra cosa, y en realidad, esa es la experiencia humana, de las creencias, ¿no? De creer que, el día que tengo un trabajo, voy a ser feliz, entonces, el arco es, el día que yo me valide a mí, voy a ser, o sea, no necesito de un trabajo, no necesito de una validación externa, para, para mí, para tener valor propio, entonces, te das cuenta, que luego empiezas a escribir mucho, y esta fue una cosa, que llegó un poco, por casualidad, no fue, no era exactamente mi tema, pero sí había algo de mí, que obviamente me movía a fibras, y desde el principio, cuando empiezas a escribir, te das cuenta, que, que hay algo también, muy terapéutico, porque al final, pues son todos los personajes, y la historia tiene pedazos de ti, por lo menos en mi caso, de mi experiencia personal. El proceso ahora, como viéndonos técnico, en cómo en verdad, uno escribe un guión, ya sabemos que te dan, más o menos, como que, un, bueno, está Cindy, ella es fresa conservadora, en Monterrey, que tiene estas, estas expectativas de la vida, llegar a Ciudad de México, ciertos personajes, tú te sientas, en un escritorio, tú vas a una oficina, estás sola, estás con gente, escribes en tu computadora, en un papel, o sea, llévanos por todo ese proceso, más de logística, de cómo, y puedes hablar de Cindy, o puedes hablar de también, las series que has trabajado, porque me imagino que, tiene sus diferencias. Cada proceso, sí, cada proceso es distinto, y también, en este caso, era una idea, le llaman como obra por encargo, es una idea que alguien llega, te dice, oye, quiero que me desarrolles esta idea, y bueno, sobre, sobre un concepto, tú desarrollas, pero no siempre, a veces la idea es propia, este, a veces tú tienes un concepto, que tú desarrollas, a veces entras a, a un cuarto de escritores, una serie, de una idea que no es tuya, o sea, de un concepto que no es tuyo, y junto con más escritores, escribes, pero bueno, en las películas, o sea, por ejemplo, en este caso de Cindy, pues bueno, yo tenía que, que con ese concepto, desarrollar un, un argumento, en inglés, de ese treatment, es como más o menos, en, en, en un, literal, en un word, poner, de qué, de qué va, de qué va, y qué va a pasar en cada momento de, de la película, este, si tú tienes una idea original, personal, pues esa es, esa es como la primera parte, como bajar el concepto, la idea, más o menos, quiénes son los personajes, casi, o sea, cuando viene, cuando tú estás desarrollando desde cero, y todavía no tienes ese personaje, pues hay muchísimos, ejercicios que uno hace, para encontrar al personaje, para entenderlo, casi escribir, yo, a mí al principio, cuando empezaba a escribir, como en diario, como, como el personaje, como en diario, y de ahí salían muchísimas, muchísimas imágenes, información, a veces las usas, a veces no, pero entonces, es conocer realmente su personaje, como si, aunque, aunque el personaje, aunque eso nunca se diga, tú sabes cuál sería la comida favorita, de ese personaje, porque como es de tan cuero, qué interesante, entonces, y creo que cada escritor, tiene su manera, su situación, método, también eso me he dado cuenta, en encontrarme a mí, yo me acuerdo que escribí, leía mucho libros, de los rituales, de creativos, y entonces, esa es el típico de, se levanta a las, cinco de la mañana, cuando todavía, el ruido del mundo, no existe, y entonces, tiene tiempo de concentrarse, y después, esa gente súper metódica, y yo no soy así, entonces yo decía, bueno, a ver, me voy, yo no soy así, hasta que también aprendí a aceptarme, a mí, con mis procesos, a mí me gusta mucho, en la pandemia, aprendí a trabajar en mi casa, antes, me costaba muchísimo trabajo, o sea, porque, tiendo a procrastinar, o sea, me cuesta luego trabajo, lidiar con la frustración, entonces, luego, cuando llego a lugares, donde me atoro, lo primero, que se me ocurre, es limpiar mi refri, aunque, no, así, ¿sabes? el cajón, que no has ordenado, en diez años, pero, ese día, tocaba, tocaba, entonces, me gusta mucho, irme a cafés, a escribir, pero tengo amigos, que me dicen, yo me distraigo, el café, yo no puedo, a mí es donde más me gusta, tengo mis writing dates, donde me voy, me siento, y, y como, para mí, yo soy una, una escritora que me nutro mucho de estímulos, o sea, me encanta ver gente, me encanta escuchar conversaciones, y, y ver, y, en la, por ejemplo, en la pandemia, cuando fui el encerrón, me costó mucho trabajo, me siento como con un burnout, estaba escribiendo, pero me costaba mucho trabajo escribir, un día en terapia, le dije a mi psicóloga, como, es que me estaba dando miedo, que, que me esté encontrando, en un momento en donde, en donde quiera cambiar casi de rumbo, de dirección, y, y crea que ya no soy, o sea, como que no estoy encontrando la satisfacción, o sea, tienes que tener como mucha autocompasión, y paciencia contigo, porque, claro, vienes, de inspirarte del mundo, de afuera, de las experiencias, y tu experiencia se hizo así, en tu casa, entonces, ahorita, eso es cierto, obviamente pasó, y ya como guionista, también lo primero que aprendí, es que, hacer desapegada un poco con los guiones, porque, en televisión, llega a cierto punto, donde puedes tener un poquito más de, de, o sea, como showrunner, que estás llevando el show, y entonces, tú tienes como el control creativo, del mundo, o sea, de la hoja, al mundo, que ves en pantalla, pues, es una cosa, pero eso, para llegar a ese punto, hasta ahora lo estoy teniendo, antes, pues, tú, como, sobre todo en cine, tú entregas tu guión, el director lo toma, y lo hace suyo, y si cree que el chiste no funciona, o si tuviste algo, y a esa persona, no le resuena, o no le gusta, o lo cambia, o por logísticas, de producción, tú te imaginaste, que era una casa rosa, y la casa rosa no existía, y entonces, fueron al azul, pues bueno, hay que soltar la idea, como muchas veces, no estás involucrado, en ese proceso, y lo llegas a ver después, puede ser muy shockeante, o, o en mismo ir al set, y darte cuenta, que, tú te hubieras imaginado, ah, y está haciendo B, pues es como, o sea, como que aprendí muy pronto, a decir, es que, si estoy así, sufro, no significa que, el proceso sea luego duro, y luego, puede ir por uno, por otro, o te, o no te gusta ese camino, pues se fueron, pero es lo que es, o de repente, dices, ay, nunca me hubiera imaginado esto, y entonces esto, y qué padre está saliendo, o está increíble, o me está sorprendiendo, de la mejor manera, también actores, luego tú escribes algo, y de repente el actor, o, o yo, me ha pasado que, ay, destrozaste mi chiste, que escribí, reescribí 500 veces, y así, wow, se te ocurrió algo, que en mi vida, se me hubiera ocurrido a mí, y mejoraste el chiste, o mejoraste la escena, de una manera, que yo ya sola, no hubiera podido, mira, ahora, o sea, próximamente, espero que este año, a finales de este año, tengo, una película que se llama Midnight, que se va a estrenar en Paramount Plus, con Diego Boneta y Mónica Barbaro, es un rompcom, que está muy divertido, o sea, ya conociste a Diego Boneta, ya conocí a Diego Boneta, de lo máximo, es tan increíble, como se ve en la pantalla, es tan increíble, como se ve en la pantalla, fue, fue de sus proyectos, que como que gocé mucho, gocé mucho el, como el proceso, el equipo fue increíble, los productos fueron increíbles, me tocó estar en el rodaje, en la Riviera Maya, que fue, o sea, ahí se firmó la película, entonces bueno, estuve ahí como una semana, hice un pequeño cameo, en la película, que fue muy divertido, luego tengo otro proyecto, es que, creo que se va a acabar estrenando por VIX, que es esta nueva plataforma, grande, de Google, con Televisa y Univision, y como que están haciendo una cosa enorme, no sabía eso, sí, y es un musical, se supone que a finales de año, se estarán estrenando esas dos, y lo estaremos compartiendo entonces, por Live Whispers, para que la gente, lo vea y lo apoye, exactamente, y luego este proyecto de Amazon, que es un proyecto, que le he dedicado, o sea, yo creo que es el proyecto, que más tiempo le he dedicado, este, o de los que más, porque llevo dos años, como, el primer año fue como desarrollar, la historia, y el primer capítulo, el piloto, y, el año pasado, estábamos siendo el cuarto de escritores, y, y ya por fin, hace, llevamos, tres semanas, de filmación, de, de esta serie, que está increíble, bueno, se llama Riviera Maya, ahorita, pero va a salir como, Mala Fortuna, y está Macarena Chaga, y, Jorge López, que son dos, superactores, increíbles, que cada día me sorprende más, de todo lo que están haciendo, este, con un parte, con otro cast increíble, que está Lisa O, que es una actriz, o sea, que también todos los días, me impresiona verla, este, Diego Klein, que es una actriz padrísima, Camila Valero, bueno, como un, un cast, increíble, este, y es un, es una comedia, con, como con una profundidad, que cada vez, nos hemos ido encontrando, como muy, como que ha sido muy satisfactorio, encontrarle como, como mucha profundidad, a una historia, que empieza como una comedia, pero que cada vez, los personajes, como que toman, más fuerza, más profundidad, y ha sido un, un proyecto, también súper gratificante, y súper, de muchísimo aprendizaje, estoy súper, súper emocionada, de ver cómo se va filmando, y ya estoy como, ansiosa de que, de ver cómo, cómo termina, qué emoción, quiero hacer un quick lightning round, de preguntitas, súper rápida, solo primero que caen a la mente, la red, producción favorita, de todas las que ha hecho, o sea, guiones, películas, series, what's your favorite, soy tan mala, para los favoritos, o sea, es como, so, so, de choice, ¿cuál escoges? Creo que cada uno, tiene un lugar, muy especial, y como, Cindy, que hemos hablado mucho, tiene como, un lugar, extra especial, por haber sido como, el primero, y como también, por sentir, como que, es un, como que logré algo que, o sea, como que lo veo, y me gusta, y me siento orgullosa, y eso creo que es como, pero, pero todos tienen la verdad, todos tienen la verdad. Claro, eso es como preguntarle a una madre, ¿cuál es su hijo favorito? Sí. Pero siempre hay uno. Ok, la celebridad más grande, con la que has trabajado, en uno de tus proyectos. Yo creo que, yo creo que a lo mejor, yo creo que Diego, Diego Bonetta, yo creo que es como, la celebridad más grande, bueno, y ahorita que estoy trabajando, con, con Maka, que también está, como booming, y Jorge López, que, que, bueno, me metió su Instagram, y me dijo, tenemos 15 mil seguidores, o no sé cuántos que dijeron. No, nunca lo he escuchado, ese nunca lo he escuchado. Pues es increíble. La mejor parte de tu trabajo. ¡Ah! Este. Me encantan, entonces, de Lightning. Sí, Lightning, y yo así, de Lightning. Ay, no sé. no sé. O sea, creo que, es que, como son procesos tan distintos, cada una tiene su imagen, o sea, de repente escribir y entregar el primer draft, ¡oh! Qué fácil, o sea, que se estrene, y poderlo compartir con los demás, y ver la reacción, es otra parte increíble. El proceso de colaborar con tanta gente, eso sí, el cine, la televisión, es un proceso colaborativo, si uno no existe otro, y creo que eso es muy mágico, muy especial. Es que cada proceso tiene lo suyo, pero hay algo sobre contar historias, en conjunto y en colaboración, que me gusta mucho. So, we'll take that. We'll take that. Ok. ¿El reto más grande de tu trabajo? Y siento que me has tocado algunos temas, pero no sé qué te ha quedado. Ay, creo que el reto, los retos más chiquitos, o sea, así como más del día a día, es como, no procrastinar, ¿sabes? Como, no limpiar el cajón, que no mirabas. Ir a más allá de la frustración, y no, no preparar, y tal, ¿no? Pero creo que, así como, más grande, es como, trascender como, las propias inseguridades, y por las propias limitaciones, de la mente, y de las creencias, de que crees que a lo mejor, no podrías ir para allá, porque si te limitas, es como una confrontación propia, de lo que soy capaz, y de lo que puedo llegar a ser, entonces como que, ir, ¿sabes? Como barriendo esos obstáculos, como, como propios, para ir creando más, y poder hacer más, y como, romper mis propios, y lo que sé. Me encanta. What a nice way to end. Y estoy demasiado, de acuerdo, siento que es un obstáculo, en cualquier carrera, en cualquier camino de la vida, uno se pone, tantas limitaciones, y, y vivimos la vida, como encajonada, entre lo que ya conocemos, y lo que nos están proponiendo, y nos dicen, pero es que nunca lo he hecho, pero no sé si puedo, y la duda, y la falta de confidence, no, verdad, nos limita demasiado, de nuestro potencial, así que, sí, es como, creértela, creértela, y, y, y luego, vas, 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 vas a creerte uno, y lo creerte otra, y luego, sí, no dejar que, no, 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 no te sabotearnos, para, ser nosotros, nuestros propios limitantes, estamos super proud of you, y de todo lo que has logrado, gracias por, regalarnos un ratito, de entrar en tu mente, y, conocer un poco de este mundo, que para muchas personas, es algo tan abstracto, verdad, nosotros, nosotros solamente vemos, el, el, el producto final, y como tú dijiste, la primera vez, que tú, pensaste en lo del guion, tú dices, espérate, alguien escribió esto, o sea, alguien se sentó, y, y formuló todo esto, que ahora yo estoy, experiencing, and, and it's awesome, to get to know it, a little bit more, con tu historia, así que, gracias, por el lado, ay, gracias, Ruki, gracias por invitarme, en este por ahí, tuyo, que yo también me siento, tan orgullosa, de verte, florecer, crecer, y seguir haciendo, tantas cosas, ay, nada, en verdad, espero que todos ustedes, se hayan disfrutado, este otro episodio, del Live Whispers Podcast, con la gran María, y no ojos, y estaremos compartiendo, algunos de su, de su proyecto, voy a poner, t-shirt de Cindy Larrea, para que lo vayan a ver, y no se pierdan, lo próximo, que igual, cuando salga María, te me vas a ver, para yo seguir, compartiendo todo eso, y nada, gracias por sintonizar, otro episodio, del Live Whispers Podcast, chao, I'm loving it.